Este viernes en MOLIMALÓN puedes conseguir entradas para el conciertazo del sábado en la Plaza de Toros de la Flecha. ¿Quieres ver a Burnin, los rebeldes, la frontera y a Loquillo? Pues este viernes ven a MOLIMALÓN y con un poquito de suerte, yo por hacer feliz, quiero un camión. Consigue las entradas del concierto de Loquillo en MOLIMALÓN. Te esperamos a partir de las 11 de la noche. MOLIMALÓN en Zona Coca.